Acelerando Acelerando Andrés Andrés Acelerando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andrés Andú. ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés 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 ¡Suscríbete! 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 Wow What How on earth Are you supposed to vibe Around the fake Ones, the wild, the ones That say they know what is what But they don't know what is what They just struck What the fuck What 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a bailar. Arriba. Arriba. Y 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